... Córdoba ya ha detectado a 34 contagiados... ...que asistieron a una discoteca hace una semana. Estamos un poquillo preocupados, la verdad. Tenemos un positivo en casa. Eso es, y bueno, lo normal es pasar por aquí... ...y que nos hagan las pruebas. El último rebrote de Andalucía se ha registrado... ...en este inmueble de Sevilla... ...donde se han infectado nueve personas. Por lo visto ha sido un almuerzo en la piscina o algo así. Aquí, en la localidad almeriense de Berja... ...ya son 31 afectados... ...aunque todos se encuentran lejos del centro urbano. Es una finca, que es una finca... ...y están la mayoría de los positivos allí. En esta guardería de Badajoz... ...se ha producido uno de los ocho brotes de la ciudad. Por su parte, Gandía es el principal foco... ...de la comunidad valenciana. Aquí se han cerrado los locales nocturnos... ...tras contabilizar 49 casos. Me parece correcto, porque la gente joven... ...se descuadra un poquito algunas veces. Ya si me quitas eso, pues ya igual si me voy a otra zona. A última hora ha dado positivo un repartidor de pizzas... ...en Viraroz, mientras que en Peñíscola... ...se han confinado a 12 personas de una ONG. En Santa Pola, un brote en una discoteca... ...ha dado lugar a un macroanálisis en todo el municipio. Esto por la noche se llena, la gente sin mascarilla... ...como si no hubiera pasado nada. 23 positivos en Valladolid... ...razón por la cual el juez ha ordenado aislar 10 viviendas. Algunos se querían salir o no sé qué, ¿no? Y buenas noticias desde Galicia. En Amariña caen los infectados a 119. ...en nuestras redes sociales... ...y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.